Balance, un comentario sobre la cabalgata de Reyes, ya que cambió el recorrido, cambiaron las carroces, como decía también la compañera, etc. ¿Qué opinión tiene el equipo de gobierno después de, ya sabemos, las condiciones meteorológicas adversas al comienzo de la misma, etc.? ¿Están contentos? Pues la verdad es que dejando de lado las condiciones meteorológicas, que lógicamente no podemos hacer absolutamente nada en ese sentido, pues la verdad es que estamos muy contentos, solamente hubo una pequeña ráfaga de lluvia al inicio del trayecto, cuando los reyes salieron, pero teniendo en consideración los comentarios que nos han hecho llegar los ciudadanos, hay tres aspectos que conviene destacar y por el cual reflejamos, trasladamos desde aquí la opinión de la ciudadanía, que es el acierto del recorrido de la Ronda de Juan II, la gente se ha sentido muy cómoda, ha podido ver la cabalgata muy próxima, por otro lado, el diseño de las carrozas que ha gustado bastante, especialmente a los niños, yo creo que la luminosidad de las carrozas y el tamaño, ese esplendor, bueno, pues es del gusto de los más pequeños, y también el espectáculo de las estrellas hinchables que han ido acompañando durante todo el recorrido, y eso también ha sido delagrado bastante, por lo tanto yo creo que podemos sentirnos bastante satisfechos con el desarrollo de la cabalgata este año. Pues nada, pues muchísimas gracias por asistir, y también por vuestra asistencia a estas jornadas que homenajean a una de nuestras grandes compositoras de Madrid, y por lo que estoy seguro serán delagrado de todos los egobianos y egobianas. Gracias.